¿Cuál es? ¿El del acantilado? ¿El del bote? ¿El 5? Un bote cruza un río 38 metros de ancho Este es muy fácil, tiene una composición de movimiento que posee una corriente de 2,5 metros por segundo El bote se desplaza 5 metros por segundo en dirección perpendicular a la orilla Es decir, que va avanzando a 5 metros por segundo en I ¿Vale? Pero es que también va viajando en X Porque claro, la corriente lo lleva a 2,5 metros por segundo A diferencia de los tiros parabólicos Aquí la composición de movimiento es dos movimientos rectilíneos uniformes ¿Vale? Entonces lo que tú haces al componer esto Es que vaya así Y no, como lo va llevando para abajo, no llegas aquí Como cuando te mete y hace poniente Te mete en el agua y vas nadando Vas nadando pero te va echando para allá Te va echando para allá Y cuando sale, está a 200 metros de salista Y tú, coño Y yo digo, no, es que el poniente te va llevando Entonces aquí hay, en el eje X Hay un movimiento rectilíneos uniformes y en el eje Y también Entonces, dice que el río tiene un ancho de 38 metros 38 metros ¿Vale? ¿Qué hago con eso? Pues como es en el eje Y Y avanza, así que a un metros por segundo En el eje Y, ¿cuánto va a tardar? Pues la distancia ni igual a la distancia inicial Que va a ser 0 Más la velocidad ni por el tiempo O sea, que 38 va a ser igual A 0 más 5 por T Y me queda que T es 38 partido 5 O sea, que tarda en cruzar el río 7,6 segundos No, para tú el tío, ¿cómo va, eh? Me he embalado Pero, ¿a qué distancia se encuentra? Claro, como recorre 7,6 segundos Bajando de 2,5 Yo puedo calcular la X en la que acaba Que sería la X inicial Más la velocidad en X por el tiempo Sale en 0 La velocidad en X es 2,5 por 7,6 segundos ¿Vale? 19 metros Es decir, que recorre Desde que sale Vamos a suponer que sale de aquí Recorre 38 metros en Y Y 19 metros en X Hace así ¿Vale? Porque conforme se va moviendo para acá Además, conforme va avanzando Se va moviendo para acá